Bueno, pues si les parece bien, empezamos con la conferencia. Me disculpo por los problemas técnicos, acá a mi computadora algo pasó y bueno, pero estamos a muy buen tiempo. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Soy Rocio Cáceres, profesora de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a nombre de la Unidad Académica y de los programas que integran, que son la Licenciatura en Filosofía, la Licenciatura en Filosofía Modalidad a Distancia, la Especialidad en Bioética, la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica, el Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas. Como profesora de estos programas y de esta Unidad Académica, les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto tener y que haya aceptado Ángeles Eraña nuestra invitación para hablar hoy. Es la primera vez que en la Unidad Académica de Filosofía hay un evento especial para conmemorar la lucha de las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Y desde inicios del año pasado, desde inicios de 2020, yo creo que se ha dejado sentir un aire de cambio en la Unidad Académica, cuyos efectos son, por ejemplo, este tipo de charlas, pero también cursos en nuestros programas sobre feminismo, alumnas que están haciendo tesis sobre temas feministas y en general una mayor presencia de la voz y de las demandas de las mujeres en nuestra comunidad académica. Este aire de cambio yo creo que sopla gracias fundamentalmente a las demandas de nuestras estudiantes y de nuestras exalumnas también, que nos han obligado a hacernos conscientes de muchas cosas que no queremos reconocer o no sabemos ver, están allí. Y ellas especialmente, creo, son el motor de estos cambios. Yo personalmente me siento muy agradecida con nuestras estudiantes y con nuestras exalumnas por estos cambios que se están dando en la Unidad. Lo celebro mucho, celebro mucho que esté aquí Ángeles con nosotros en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2020. Y, bueno, voy a dar una breve reseña curricular de Ángeles. La conferencia que nos va a dar, como todos han visto, se llama La injusticia hermenéutica como una forma de injusticia epistémica. Ángeles Heraña es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, sus áreas de interés y trabajo son la epistemología y la metafísica social, aunque también ha trabajado temas de filosofía de la mente y ciencias cognitivas, además de temas vinculados con la filosofía de las ciencias sociales. Su participación institucional en la UNAM ha sido amplia. Fue coordinadora del postgrado de filosofía y actualmente, además de ser consejera universitaria, forma parte del comité de dirección de la revista de filosofía Dianoya. Es miembro y cofundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filosofas y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de filosofía. Actualmente está editándose un libro de su autoría intitulado De un mundo que hila personas, en el que argumenta que la paradoja individuo-sociedad es una falsa paradoja. Vamos a escuchar a Ángeles entonces y al final tendremos, por supuesto, una posibilidad para abrir el diálogo y hacer preguntas. Entonces, sin más, Ángeles, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Rocío, muchas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí. A todos los que organizaron esto también, muchas gracias. Y si podemos poner mi presentación, ahí está el título, que es la injusticia hermenéutica como una forma de la injusticia epistémica. Y ahorita les voy a decir cómo voy a proceder. Pero, ¿le puedes pasar, por favor? ¿Uno? Ok, pero antes de empezar a hablar de la injusticia hermenéutica y la injusticia epistémica, aprovechando la ocasión y ya que estamos hoy conmemorando la lucha de las mujeres, aprovecho para invitarlas a todas las mujeres filósofas a que se unan a nuestra red, que es la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que fundamos hace más o menos un año y medio y que ahorita estamos intentando que crezca hacia el resto del país, porque, pues, como todas sabemos, pasa mucho que cuando surgen iniciativas en el centro es bien difícil sacarlas del centro porque nosotras tenemos un sesgo ahí centralista del que tenemos que deshacernos. Y por eso estamos batallando con ello. Entonces, ahora estamos intentando y las quiero invitar con muchísimo énfasis a que se unan para que, en efecto, crezcamos la red hacia todo el país. Nos parece que es muy importante hacer ver la buena filosofía que estamos haciendo las mujeres en todo el país, todo el mundo, pero particularmente en México. Y queremos que esta estructura sea algo que nos pertenezca a todas. La idea es hacer este espacio, un espacio de encuentro entre mujeres filósofas, donde podamos hablar de cualquier tema filosófico entre nosotras. La red no es una red feminista, es una red de mujeres, entonces, seas o no feminista, puedes pertenecer. Claro que se discuten temas de feminismos, pero no es lo único que se discute, porque las mujeres filósofas hacemos todo tipo de filosofía. Hacemos filosofía de la ciencia, hacemos epistemología, hacemos historia de la filosofía, y la idea es que precisamente esa diversidad y la diversidad de pensamiento respecto de las mujeres, nuestro papel y maneras de pensar la filosofía y los problemas filosóficos puedan ahí discutirse. En nuestras distintas cuentas en las redes sociales, que están ahí apuntados, el correo electrónico, el Facebook y el Twitter, podemos darles más información. Rocío también tiene toda la información y pueden preguntarle para acercarse, y quizá entre ustedes en Zacatecas y toda la región juntarse y hacer crecer la red. Entonces, esto es algo que aprovecho, porque justamente en el Día de la Mujer es un esfuerzo más porque la lucha se fortalezca y porque nosotras como mujeres logremos realmente transformar las condiciones en las que no solo vivimos, sino también llevamos a cabo nuestras distintas labores, y en este caso la filosofía. Entonces, bueno, queda la invitación, acérquense con Rocío, que ella ya tiene absolutamente toda la información, y si no, escríbanos. Gracias, Francisco. Y ahora sí hablaré acerca de la injusticia hermenéutica, y la manera como voy a proceder en lo que sigue. Si tienen alguna duda pueden pararme, deténganme y podemos platicar, aunque si tienen preguntas más de fondo, o si quieren discutir algún tema, preferiría terminar la exposición, y que discutamos cualquier cosa que les parezca pertinente hacia el final. También quiero pedirle a Rocío o a Francisco que me avisen cuando me queden unos 10 minutos, que ya se me va a acabar el tiempo, para apurarme si es que no ha acabado. Yo creo que no va a pasar eso, pero más vale pedirlo. Entonces, lo que voy a hacer es primero voy a hablar muy rápidamente acerca de qué es la injusticia epistémica, y voy a citar básicamente a Miranda Friker, que es una de las proponentes centrales, ahorita es la que más citada y renombrada es a la hora de hablar de la injusticia epistémica, pero como vamos a ver, hay muchísima más gente hablando sobre este problema, y yo creo que es algo que podemos hacer nuestro para empezar a pensar acerca de nuestros problemas en nuestras sociedades y comunidades, tanto académicas como no académicas. Después voy a hablar también de manera más o menos veloz de qué es la injusticia hermenéutica, y sobre todo me interesa hacer ver por qué es una forma epistémica de la injusticia, porque este tipo de injusticias, las injusticias epistémicas y la injusticia hermenéutica en particular, muchas veces pareciera, y la gente como dice, ¿para qué le llamamos epistémica? Es una forma de la injusticia, punto, a secas, no tenemos por qué ponerle un apellido, pero hay ciertos rasgos que nos permiten identificarla como siendo hermenéutica y como siendo epistémica, y tiene una gran utilidad pensarla de esta manera, y sobre todo poder identificar esas propiedades que la hacen ser epistémica y hermenéutica, porque lo que nos ayuda es a identificar posibles maneras de ir desamarrando los nudos que hacen que la injusticia se vuelva algo tan difícil de combatir, creo yo, por lo menos esa es mi manera de pensar. Y después voy a darles un poco una idea acerca de algunos mecanismos a través de los cuales se producen estas injusticias, que son mecanismos que de alguna manera se repiten en nuestras sociedades todo el tiempo, y muchas veces no nos damos cuenta que están ocurriendo, cada vez más son visibles, pero precisamente por todo este trabajo que están haciendo, desde las luchas sociales, pero también las luchas que vienen desde la academia y desde distintas voces que se han ido articulando para hacer visibles este tipo de problemas. Después les voy a decir un Kavitz metodológico con el que la idea es que este tipo de teorías acerca de la epistemología y de la injusticia parten siempre desde lo que Luis Villoro llamaba la vía negativa, y voy a hablar brevemente acerca de eso. Y al final voy a dar algunas ideas acerca de cómo combatir este tipo de injusticias. Entonces, vamos a empezar, ahora sí. Lo primero que hay que... ¿Le pasas, por favor? Entonces, lo primero es como empezar a pensar acerca de la injusticia epistémica en general. La manera como Miranda Friker la caracteriza, y es la manera como suele usarse en la literatura, es como una exclusión, o es un daño. La exclusión proviene de poner en marcha ciertos prejuicios identitarios, que ella llama. Entonces, la idea es que nosotros tenemos cierta manera de juzgar pre-teórica y muchas veces sesgada, o casi siempre sesgada, a ciertos grupos, y a partir de ello generamos un juicio respecto de su valor en tanto sujetos de conocimiento, sujetos cognitivos, también en tanto personas y en tanto una serie de otras cosas, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en este aspecto de estas personas. Entonces, ella lo dice de esta manera, es una exclusión prejuiciosa de la participación, en la difusión y producción de conocimiento. Y ella y muchas otras gentes justamente dicen que se debe a ciertas prácticas epistémicas dañinas. Estas prácticas epistémicas, como vamos a ver más adelantito, tienen que ver justamente con estos prejuicios y la ruptura de la confianza. Y cuando hablamos de injusticia epistémica, generalmente vamos a hablar de, y esta es una idea general, ¿no?, de la imposibilidad de reconocer el daño que alguien sufre en tanto sujeto de conocimiento o la imposibilidad de que esa persona reciba los bienes epistémicos que le corresponden. Entonces, si se fijan, estas dos caracterizaciones generales tienen todo que ver con dos maneras de pensar acerca de la justicia cuando la pensamos con la vía positiva. Es decir, hay dos maneras de pensar acerca de la injusticia, que es como, perdón, la injusticia, que es como la imposibilidad de reparar un daño, y la otra es la mala distribución de ciertos bienes. Y en este caso estamos hablando de bienes epistémicos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los bienes epistémicos que en principio se distribuyen mal, por ejemplo? Y entonces, lo que yo quiero decirles aquí, que es algo que viene de Friker, pero que es muy claro cuando empezamos a examinar las prácticas epistémicas, estas dañinas de las que hablan, es la credibilidad. Si le pasas, por favor, Francis. Ok, entonces, la idea es que bienes epistémicos puede haber varios. Podemos pensar en la educación, la información, la formación de las personas, etcétera. Pero lo que estas filósofas ponen sobre la mesa es la idea de que hay un bien sin el cual todos los otros no pueden simplemente empezar a operar. Es decir, la educación no funciona, la comunicación no sirve, y una serie de otros bienes que, entre comillas, podríamos llamar secundarios, no pueden empezar a operar en una sociedad si no hay la credibilidad. Es decir, la idea es que si uno no tiene credibilidad, o si la otra persona con la que está hablando, uno no le concede un grado mínimo de credibilidad, entonces lo que va a pasar es que todas las vías de comunicación se van a romper y, por lo tanto, los procesos educativos, que son también procesos comunicativos, están rotos de inicio. Entonces, la idea fundamental es que la credibilidad es una condición sin la cual no puede haber ningún otro tipo de bien epistémico. Y, por lo tanto, la credibilidad es ese bien que tenemos que procurar y que tenemos que comprender sus rupturas y su manera de distribuirse. Friker piensa que la credibilidad es un bien infinito, que es algo que no deberíamos escatimar porque es algo que nunca se acaba. Entonces, que en realidad deberíamos partir de una distribución muy magnánima de la credibilidad. Deberíamos partir, no lo dice así, pero yo pienso que podría sostener esto y si no yo lo sostengo. Podríamos, lo ideal sería partir de una posición en la que le concedemos un alto nivel de credibilidad casi a cualquier persona, ¿no? Y el mismo nivel de credibilidad, porque como vamos a ver, parte del problema no es solo concederle poca credibilidad a alguien más, sino también puede ser un problema concederle una gran credibilidad a una persona, ¿no? Porque entonces lo que pasa cuando hacemos eso es que nosotros mismos cerramos nuestra propia capacidad de juicio y eso genera también ciertas fracturas. Entonces, lo que dicen estas filósofas, y Friker en particular, es que la credibilidad, por lo menos en parte, depende de la confianza. Es decir, nosotros en principio creemos o creemos en lo que alguien nos dice, en el sentido de que le otorgamos un valor epistémico, pensamos que puede ser verdadero aquello que dicen sí y siempre y cuando tengamos cierta confianza. Entonces, piensen un poquito en las teorías clásicas de la fiabilidad epistémica, donde para sostener que un mecanismo es fiable, lo que tenemos que tener es cierta confianza en la operación del mecanismo. Es decir, tenemos que haber visto que tendencialmente produce un mayor número de creencias verdaderas que falsas. Entonces, ese mecanismo es de fiar y, por lo tanto, podemos aseverar que tiene un valor epistémico. Bueno, lo mismo más o menos ocurre con los sujetos. Nosotros podemos otorgarles este bien de la credibilidad en la medida en que tenemos cierta confianza en estas personas como gente que produce información fidedigna, que verídica y que no está tratando de engañarnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si pensamos que la credibilidad es este bien sin el cual no puede haber ningún otro bien epistémico y sin el cual no podemos pretender que haya ninguna forma de justicia epistémica, entonces la fractura de la confianza, dado que la confianza subyace a la credibilidad, es la forma más general de la injusticia epistémica. Entonces, estas prácticas dañinas de las que hablaba en la diapositiva anterior tienen que ver justamente con estas rupturas de la confianza, con esta idea de cómo es que vamos desconfiando del otro hasta el punto en el que quedamos aislados unas de las otras, ¿no? Y entonces pensamos que la mejor manera de llegar, de acercarnos a la verdad en el caso de la búsqueda epistémica, es a través de un razonamiento aislado, ¿no? Es decir, yo por mí misma me siento y pienso en mis problemas y en los problemas acerca del mundo y esa es la mejor manera de proceder. Y en realidad lo que dice toda esta corriente de pensamiento es que esa manera de proceder lo que hace es alejarnos cada vez más de la comprensión de las otras y por lo tanto de la comprensión por lo menos de la realidad social y la hipótesis es que también nos aleja de la comprensión de la realidad. Y ahorita vamos a ir a ver un poco por qué esto ocurre de esta manera. La siguiente, por favor. Entonces, la injusticia epistémica, entonces es este daño, es este daño que alguien padece o sufre en tanto sujeto de conocimiento. Es un perjuicio, es algo que nos daña y que puede dañar a una persona justamente en tanto que es conocedor. Y lo que dice Friker es que hay dos formas generales en las que podemos empezar a comprender el fenómeno. Uno de ellos es lo que se llama la injusticia testimonial. Y la injusticia testimonial básicamente ocurre, dice ella, cuando un hablante, un testigo, es objeto de un déficit de credibilidad. Entonces, yo ofrezco un testimonio y que un testimonio puede darse en cualquier contexto verbal, ¿no? Entonces, puede ser en una conversación, yo estoy hablando con alguien y yo estoy testificando, simplemente estoy aseverando algo y la persona que me escucha no me otorga la credibilidad necesaria. Entonces, de inicio, cierra los oídos y no le da ningún estatus de información valiosa, posiblemente de conocimiento, a lo que estoy aseverando. Y entonces, si se fijan, en el caso de la injusticia testimonial, tenemos a dos personas, por lo menos, muchas veces a muchas más, que están dialogando. Y entonces, en el acto de comunicación hay una mala distribución de ese bien epistémico que es la credibilidad, ¿sí? Y justamente la persona que sufre la injusticia es aquella a la que no se le otorga credibilidad. Pero, claro, esto puede pasar en muchas circunstancias y no toda asignación baja de credibilidad o asignación excesiva de credibilidad es un caso de injusticia epistémica. Y no lo es porque lo que dice muy claramente Friker es que para que algo sea una injusticia tiene que haber un daño hacia la otra persona. Y a veces, cuando no te creen, no te están dañando, sino que te están empujando, por ejemplo, a que reflexiones mejor lo que estás diciendo, a que lo sostengas mejor. En este proceso de dar y pedir razones, es posible que te empujen a ofrecer mejores razones. Pero el problema es cuando, en general, estos déficits de credibilidad están sustentados en cosas como los prejuicios identitarios o las posicionalidades sociales. Cuando en una estructura social dispareja, la gente que tiene el poder o que tiene mayores capacidades de decisiones, etcétera, esa gente, cuando, dado a esa posición, juzga a los que están abajo de ellos como no creíbles, es cuando se está cometiendo una injusticia. Esto son los escenarios de opresión y los otros son los escenarios que no llamaríamos de opresión, pero sí de prejuicios identitarios, que muchas veces están asociadas unas cosas con las otras, pero ahorita no me voy a ir con todo el grano fino que necesitaríamos para ir desentrañando estas cosas porque quiero llegar al final de esta plática. Ahora, la injusticia testimonial, hay dos tipos de injusticia testimonial, lo que Friker llama incidental y la sistemática. Entonces, la incidental es la que un día te pasó que cometiste un, con base en un prejuicio, estabas conversando con alguien y dijiste esta persona no es alguien digna de creer, ¿no? Y sin darte cuenta, estabas aplicando algún sesgo y entonces cometiste una injusticia en contra de esta persona. Pero esto es incidental, no es bueno, hiciste un daño, hiciste un daño a la persona, hiciste un daño a la conversación y en ese sentido hiciste un daño a la práctica epistémica, pero es incidental y hay manera de remediarla, digamos, ¿no? Es algo más individual, menos que si no persiste no es tan dañada, o sea, no es buena, pero tampoco es algo que tenga que ocuparnos mucho tiempo. Lo que es un problema es la injusticia testimonial sistemática. Esta es la que se repite todo el tiempo y puede ser tanto en el nivel de los individuos, ¿no? Entonces puede ser que los supremacistas blancos todo el tiempo estén juzgando las aseveraciones de todas las demás a partir de ese prejuicio supremacista, y entonces estén repetidamente otorgándole un déficit de credibilidad a las otras personas. Y eso genera rupturas de la confianza y de la comunicación. Y entonces eso les va restando valor a las aseveraciones de todos los que no son blancos, por lo menos en la comunidad de estos supremacistas, por poner un ejemplo, ¿no? Y el problema de este tipo de injusticia testimonial sistemática es que a veces ocurre también en el nivel de las instituciones. Un ejemplo que puede darse en nuestro país, muy claro, es cuando tenemos gente de nuestro país que no habla la lengua, el castellano, que habla su lengua natal, cualquiera que ésta sea, cheltal, el que se les ocurra, náhuatl, y llega, por ejemplo, a un juzgado y tiene que testificar en una lengua que no es la suya. Entonces de inmediato el juez, dado que esta persona no puede expresarse como se supone que debe expresarse, utiliza su prejuicio identitario y le resta credibilidad a las aseveraciones. Esos son casos típicos que en este país han sido muy estudiados de injusticia testimonial sistemática. Y aquí lo que quiero que empiecen a ver es que esta manera de pensar acerca de la injusticia testimonial nos va conduciendo rápidamente hacia lo que se conoce como la injusticia hermenéutica. Entonces, a la siguiente, por favor. Entonces, la injusticia hermenéutica es, como lo pone Friker, ella dice que la injusticia hermenéutica es un daño estructural en los recursos hermenéuticos colectivos. Entonces, la idea es que cuando estamos pensando en términos de una estructura social o de una comunidad epistémica o de una colectividad que produce conocimiento, además de producir una cantidad muy grande otra de cosas, pero en particular produce conocimiento y produce juicios acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué es correcto, qué es incorrecto, qué significan las cosas, cómo interpretar una experiencia, cómo podemos transmitir el contenido de una experiencia, pensando que hay criterios de corrección y que los criterios de corrección están impuestos desde una manera de comprender esa propia vivencia. Entonces, esos son los recursos hermenéuticos colectivos, ¿sí? Y entonces la idea es que el daño ocurre en la economía de esos recursos. Entonces, la idea es que lo que pasa con la injusticia hermenéutica es que hay grupos de la sociedad que dados estos prejuicios identitarios quedan rezagados de la producción de significados sociales, ¿sí? Se les excluye de esto. Y por lo tanto, el mundo, las experiencias, la manera de estar en el mundo, empiezan a leerse desde una manera que es la que ha prevalecido, porque son las personas que o bien tienen el poder o bien son quienes han ido estableciendo los criterios de corrección que siempre son los mismos grupos, ¿no? Entonces, los prejuicios identitarios lo que van haciendo es excluir a estas personas y lo que acaban generando es este daño estructural. Y lo que dicen Friker y Medina y muchos otros teóricos y teóricas de la injusticia epistémica es que esta exclusión daña a los grupos excluidos, pero de la misma manera daña a los grupos no excluidos, porque lo que hace es que los deja también excluidos de una gran parte de lo que sería una comprensión más completa y más sofisticada, no solo de la realidad social, sino de la manera de ser del mundo, porque la idea fundamental es que nosotros podemos tener una experiencia y describirla de un modo y ese modo ser un modo parcial, es decir, no acabamos de comprender el fenómeno que estamos tratando de describir a partir de nuestra manera de haber vivido esa experiencia. Entonces puede venir alguien más y narrarnos la misma experiencia, pero de una manera muy distinta, y esas dos maneras no necesariamente son incompatibles. Entonces la idea es que en la medida que podamos aprender unas de las otras, lo que vamos a ir ganando es una mucho mayor comprensión de no solo de nosotras mismas, de la estructura social, de las disparidades que tejen nuestras sociedades, sino también de la manera de ser del mundo. Entonces esto es lo que se llama la injusticia hermenéutica, y Medina, José Medina, me parece que tiene una manera de pensar, y mucho de lo que voy a decir en lo que sigue viene del pensamiento de José Medina, tiene una manera muy interesante y muy clara de hablar acerca de la injusticia hermenéutica. Él dice que esta injusticia es el tipo de injusticia que aparece cuando hay obstáculos interpretativos arbitrarios que afectan a la gente de manera diferenciada en cómo son silenciadas. Esto es en su habilidad para expresarse y ser comprendidas. Entonces, muchas veces lo que pasa es que alguien vive una experiencia y enfrenta ciertas dificultades para comunicarla, ¿no? Y resulta que a todos nos puede pasar esto, pero hay grupos que, dado que no participan en estas prácticas de construcción de significantes, entonces esas personas cuando tratan de articular su manera de vivir la experiencia, simplemente son silenciadas, ¿no? Entonces esto lo que va generando es un ahondamiento, una profundización en las disparidades que de por sí existen en las estructuras sociales en las que actualmente vivimos todo el planeta. La que sigue, por favor. Una cosa que me gusta de estos temas es que hacen ver cómo la epistemología no es una disciplina limpia, que no se debe ensuciar las manos. Lo que hace ver esta manera de pensar acerca de la epistemología es que los problemas sociales y los problemas políticos y los problemas epistémicos están siempre todos imbricados entre sí. Entonces ahora, lo que dice Medina, y también lo saca mucho de lo que dice Friker, es que podemos pensar en la injusticia hermenéutica por lo menos en términos de dos tipos de problemas. Uno es lo que se conoce como la injusticia hermenéutica semántica, o la presentación semántica de la injusticia hermenéutica, que básicamente de lo que se trata es que vivimos una experiencia pero no tenemos las etiquetas o no tenemos los conceptos para hablar acerca de esas experiencias. Un caso típico es el caso del hostigamiento sexual o el caso de los feminicidios. Por muchos años pasó que las mujeres eran hostigadas sexualmente por la gente en la calle, los jefes, los compañeros, quien fuera, y vivían sistemáticamente estas experiencias, las vivíamos, pero no teníamos el término para denunciar. Y cuando tratábamos de explicar lo que pasaba, se volvía muy difícil y además, como no teníamos la etiqueta o el concepto, y en general no había esta disposición a escuchar nuestro intento por articular esa experiencia y denunciarla, entonces eso generaba un silenciamiento. Era como decir, ay, esta mujer está loca, está histérica, es uno más de los dramas, ni siquiera puede decir lo que le pasa. No pasa nada. Entonces esa es una forma de la injusticia hermenéutica. Pero esta tiene que ver, y es un problema, por ejemplo, el feminicidio, ¿cuántos años llevó en qué...? Lleva años tratando de formularse esta noción de feminicidio. Hay historias del término que en realidad son historias de la lucha de las mujeres y de las familias que han buscado los cuerpos o encontrado los cuerpos o denunciado a los asesinos y que muchas veces han sido silenciadas o incluso muchas veces han sido asesinadas. Pero todo ese camino que se ha recorrido es lo que ha llevado a la sociedad a finalmente tener las etiquetas. Pero esto es una injusticia hermenéutica semántica. De lo que se trata es de la posesión y utilización de ciertos conceptos. Y es hermenéutica precisamente por eso, porque en la medida que tengamos un concepto va a ser más fácil comunicar, expresar una vivencia. La otra es lo que se llama la injusticia hermenéutica performativa. Y esta es mucho más sutil y es mucho más difícil de aprender. Y esto ocurre cuando la ininteligibilidad de lo que la otra dice no se debe a la falta de un concepto, de una etiqueta, sino más bien al desempeño, dice Medina, al desempeño comunicativo o al estilo expresivo. Entonces, esto es muy típico también. Lo podemos ver, la diferencia que cada vez, bueno, no sé si cada vez es menos, pero por mucho tiempo podíamos ver claramente la diferencia, por ejemplo, en el espacio público, de los discursos masculinos y los discursos femeninos. Mientras que los hombres eran asertivos, las mujeres éramos un poco, dudábamos un poco más, éramos un poco, diría yo, menos arrogantes epistémicamente y éramos capaces de dudar un poco más de lo que decíamos. ¿Y qué ha pasado? Que nos han educado, nos han querido educar a ser asertivas. Entonces, pareciera como si la asertividad fuera una virtud epistémica, cuando en realidad es un problema que tiene que ver con un estilo comunicativo que fue predominante entre los hombres de la modernidad para acá. Pero ahora ya se convirtió en algo que se supone que es una virtud epistémica. Pero el punto es justamente cuando no se te pone la misma atención, no se te da la misma credibilidad, o simplemente resultas ininteligible por ese estilo comunicativo. También pasa mucho, por ejemplo, con algunos compañeros, yo no sé si ustedes han platicado, pero muchas veces los mayas, por ejemplo, cuando cuentan una historia, su manera de narrarla es como en círculos. Y es súper interesante. Nosotros somos muy lineales en general. Estamos educados para contar las historias de manera lineal. Y cuando pensamos en la narrativa, pensamos en una narrativa que va de un punto A a un punto B y llega a un final. Y ellos van mucho más en círculo y sus narrativas son narrativas muchas veces muy circulares. Y eso, a mí me ha tocado ver ocasiones en las que esa manera, ese estilo narrativo de comunicación acaba siendo rápidamente hecho a un lado porque no se comprende, por ininteligible. Cuando en realidad si uno se sienta y escucha con disposición de escuchar lo que se dice y no lo que uno quiere escuchar, lo que acabas dándote cuenta es que te están enseñando otra manera de contar una historia. Ahora, una cosa que es importante decir y ya medio lo dije hace ratito, pero aquí lo pongo como un ojo, porque fíjense cómo estos dos tipos de injusticia hermenéutica de lo que nos hablan es de desventajas, ¿no? Ciertas desventajas ya sea en el léxico o desventajas frente a un público en el estilo expresivo. Pero no todas las desventajas constituyen una injusticia, del mismo modo que hace rato dije que no todas las faltas de credibilidad son un caso de una injusticia epistémica. El punto es que estas son una injusticia cuando además de ser nocivas, porque casi siempre son nocivas, no tienen un fundamento o están injustificadas. Es decir, son desventajas que ocurren simple y sencillamente por no poner en cuestión la manera como se distribuye por un lado la credibilidad, pero por otro lado muchos otros recursos hermenéuticos, ¿no? Los damos por sentado, operamos como si ese fuera el modo natural de ser del mundo y sin ninguna razón siguen operando esas desventajas. La que sigue, por favor. Ahora, este tipo, las injusticias hermenéuticas y en particular la injusticia, bueno, las dos, pero me interesa mucho la segunda, la performativa, produce dos tipos de daño. Estas son ideas de Medina, de José Medina, y él distingue entre, y esto es muy interesante porque yo no lo había visto antes en la literatura, entre el daño primario y el daño secundario. Entonces, el daño primario es cuando uno, una es incapaz, de alguna manera, de hacer que algo sea inteligible. Es decir, cuando tienes dificultad de comunicarte con tu interlocutor, ¿no? Entonces, esto puede deberse que tienes una incapacidad de comprender una vivencia. Entonces, puedes haber vivido una experiencia y realmente todavía no entender bien qué fue lo que ocurrió. Esto nos pasa a todas, todo el tiempo, ¿no? Nos pasan cosas y no acabamos de comprender. De hecho, buena parte del éxito del psicoanálisis tiene que ver con eso, ¿no? Cuando no entendemos qué nos pasa y ahí le estamos dando vueltas y la idea es tratar de articular eso, ¿no? Y entonces la idea es que en la medida que logramos articularlo, lo podemos comunicar mejor. Pero también puede ser una imposibilidad de comunicar la vivencia, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, puede ser que yo no comprenda y por eso no puedo comunicar, pero puede ser que sí comprendo, pero no tengo manera de comunicarlo, ¿no? Si yo me lo narro a mí misma, sé perfectamente lo que ocurrió, comprendo la naturaleza de mi experiencia, pero no la puedo comunicar. Y otra forma de este daño primario es la incapacidad que muchas veces tiene que ver con la involuntad, o sí se dice involuntad, como se diga, de comprender una vivencia ajena. Entonces, la idea es que, fíjense como el daño primario es un daño que tiene que ver con tres cosas que no son idénticas entre sí, pero que están profundamente relacionadas. Porque puede ser que uno mira a la otra persona tratando de comunicar su experiencia, uno se da cuenta que le está costando muchísimo trabajo comunicarla, y sin embargo, cierras tus oídos y dices, ¡ay! ¿Quién sabe qué está diciendo? ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos hablando con alguien que nos dice algo y decimos, pero qué absurdo, ¿cómo alguien puede creer algo tan absurdo? Y eso es ya una manera de cerrar los oídos y de empezar a cometer una forma de injusticia, porque lo que uno podría hacer en esas circunstancias es decir, ¿qué me está tratando de decir? A lo mejor sí es algo absurdo, o no, o a lo mejor voy a aprender algo nuevo, pero el punto es qué disposición tengo para escuchar o no a la otra persona. Y el tipo de daño secundario es aquel, son todos los daños prácticos que resultan de las incapacidades anteriores. y son daños impresionantes que vemos todos los días o que más bien no vemos porque se esconden en las estructuras sociales, que son los silenciamientos, las invisibilizaciones, las exclusiones del debate público y, por supuesto, la exclusión de las prácticas epistémicas. Entonces, esta sordera, esta incapacidad de escuchar, esta incapacidad de comunicar que nos pasa a todos, pueden tener consecuencias muy dañinas en la vida práctica. Y este daño secundario, dice Medina, en general es el daño que acaba recayendo en los oprimidos. Mientras que el daño primario, muchas veces, las clases privilegiadas son las que también lo sufren. Es decir, el daño primario es algo que parecemos compartir y el daño secundario es algo que recae sobre todo, dice Medina, entre aquellos que son oprimidos. Entonces, un ejemplo, y este es ejemplo de Medina, él dice, las clases o grupos privilegiados no sufren las consecuencias prácticas, aunque sí son sujetos de daño primario. No solo no entienden sus propias entidades y experiencias como parte de un patrón de injusticias en contra de aquellos cuya subordinación soporta la posición que ellos tienen. Entonces, el punto es que ellos no entienden, no solo no entienden quiénes son, sino que además no entienden las consecuencias que ser quienes son, tiene, sobre aquellas otras que están tratando de denunciar esta disparidad. Y entonces, bueno, es que vamos a ver más ejemplos, entonces si quieren pasemos y si tienen dudas sobre esto, volvemos. Entonces, antes de ir a los ejemplos, que creo que van a ir aclarando mucho estos conceptos, hay algo que sí quiero decir y que es muy importante. Y es, ¿por qué la injusticia hermenéutica es un tipo de injusticia epistémica? Desde mi perspectiva, tenemos a la injusticia en general a secas y un subconjunto de esas injusticias son injusticias de tipo epistémica y de identificarlas de esta manera lo que nos permite es empezar a pensar en herramientas específicas para combatir este tipo de injusticias. Quizá no van a servir para combatir toda la injusticia, pero sí una buena parte de las injusticias que se tejen en nuestras estructuras sociales en las que vivimos. Entonces, una manera muy sencilla creo yo demostrar que la injusticia hermenéutica es una injusticia epistémica. En general, pensamos en las prácticas epistémicas, pensamos en el conocimiento como, lo voy a decir, la noción que se usa en general en la filosofía, estas creencias que de alguna manera justificamos. Damos razones para ellas, ofrecemos evidencia a su favor y entonces parte de las prácticas epistémicas precisamente consisten en pedir y dar razones. La idea es que cuando estamos tratando de construir conocimiento, de transmitir conocimiento o de adquirir conocimiento, lo que hacemos es este juego dialógico en el que tú me dices qué pe y yo te digo por qué pe y entonces tú me dices por qué tal y me das una serie de razones o de evidencia a favor de qué pe y entonces en ese juego de dar y pedir razones que no es sino una práctica epistémica lo que se va haciendo es construyendo el conocimiento. Entonces, si esto es así, tendría que ser el caso que todas aquellas personas que participan en estas prácticas tienen un estatus parejo, es decir, todas son personas cuyas razones van a ser tomadas en consideración y van a ser personas que van a gozar de la misma credibilidad que cualquier otra que esté parada en esa práctica, ¿de acuerdo? Pero el problema es que justo dado que hay una ruptura en la confianza, una fractura en la confianza epistémica y que eso lleva a déficits o excesos de credibilidad, lo que pasa es que esta práctica opera de manera dispareja y por lo tanto lo que tenemos es una forma, lo que tenemos es que a la hora de montarnos en el terreno de lo epistémico no vamos a poder construir de manera justa, pareja, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, si esto es así y si para ser sujeto epistémico tenemos que ser miembros de este juego o tenemos que participar de estas prácticas, entonces, si quedamos excluidos de ella y ipso facto vamos a ser no consideradas como sujetos epistémicos, quedamos excluidas del ámbito de lo epistémico, que dejamos de ser vistas como personas que conocen y probablemente se nos considere simplemente como alguien que puede ofrecer información. La que sigue, me voy a empezar a apurar muchísimo porque ya vi la hora y ya me estanté. no tenemos problema con el tiempo, ¿eh, Ángeles? Ah, ok. Ok, no, ya me voy a apurar un poquito. Entonces, si se fijan de lo que he dicho aquí podemos ver cómo parte del problema con estas injusticias es que se generan círculos viciosos. Estas prácticas deficientes lo que van promoviendo son una serie de círculos de los que parece muy difícil salir, ¿no? Entonces, fíjense, la dificultad de expresar o interpretar las aseveraciones de alguien o las propias o la conducta de una persona, de un grupo de personas, socava la credibilidad de esas personas, ¿no? Entonces, yo me enfrento con alguien a quien le está costando mucho trabajo expresarse y eso le resta credibilidad a lo que me está diciendo. Bueno, vamos a ponerlo así, lo podemos poner exactamente al revés para que vean cómo es un círculo completamente vicioso, ¿no? La falta de credibilidad ¿qué hace? Pone en cuestión la inteligibilidad de la conducta, experiencia o aseveración de esa persona. La ininteligibilidad produce exclusiones, las exclusiones producen dificultad de comunicar. Entonces, parece que una vez que nos insertamos en estas prácticas deficientes, salir de ellas se vuelve prácticamente ¿cómo hacemos para salir de ellas? ¿Cómo rompemos el círculo vicioso? La que sigue, por favor. Entonces, antes de ver cómo romperlos y cómo tratar de combatir la injusticia epistémica, quiero platicarles un poquito más acerca de ¿cómo pienso yo? Esta es una de las posibles descripciones de la dinámica a través de la cual se producen o se generan las injusticias epistémicas. Entonces, vivimos en un mundo en el que, por las razones que podemos analizar, hay la gente, los grupos, operan con prejuicios identitarios. Es decir, nos pasamos juzgando a las demás por su pertenencia a cierta clase de personas. Y hacemos estas clasificaciones que en general asociamos a ciertas identidades. Todo esto es algo que ha sido puestísimo en cuestión, sobre todo por el pensamiento crítico, es algo que ha sido muy fuertemente criticado. Hubo una época en la que se hizo muchísima teoría política partiendo justamente de la identidad y después se hizo ver por qué eso era problemático, después se hizo teoría desde la diferencia, en fin. Pero es un hecho, no estoy teorizando, es un hecho que en las sociedades en las que vivimos estas rupturas de la confianza operan. Y además operan sistemáticamente y están muy enraizadas en nuestra manera de relacionarnos unas con las otras. Esa ruptura de la confianza lo que produce son déficits y excesos de credibilidad. Entonces, por un lado, tenemos todos aquellos grupos, las mujeres, que son en general, en general, ¿no? Porque cuando hablamos de las mujeres hay que ser cuidadosas también porque habemos todo tipo de interseccionalidades entre las mujeres, ¿no? Pero hay unas que son doblemente excluidas, otras que somos simplemente excluidas, etcétera, pero lo que es muy importante es pensar que hay estos grupos a los que en general se les cree menos. Y hay otros grupos como son el gran magistrado o el gran político, hombre, que se presenta en la Cámara de Diputados o Senadores con esta asertividad que es propia de un hombre de sabiduría o el gran académico o que en general le concede o el científico en nuestros días de COVID es el caso paradigmático, ¿no? El científico a quien le damos un exceso de credibilidad. Muchas veces no cuestionamos aquello que está aseverando cuando quizá deberíamos hacerlo, por su bien y por nuestro bien y por el bien de las prácticas epistémicas. Entonces, la mala distribución de credibilidad lo que genera, como ya vimos, es esta disparidad epistémica, una falta impresionante de reciprocidad y sobre todo esto a mediano y sobre todo a largo plazo genera una irreversibilidad en las posiciones epistémicas y esta irreversibilidad en las posiciones epistémicas genera una profundización de la disparidad social que eso tiene que ver con disparidad económica, política, etcétera. Pero de eso no vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, las personas que sufren de un déficit de credibilidad son consideradas como meras fuentes de información que es un poco lo que decía hace rato, como estados de cosas, somos sujetos de estudio, las mujeres se han vuelto, nos hemos vuelto sujetos o más bien podríamos decir casi objeto de estudio, ¿no? Vamos a estudiar a las mujeres, ¿por qué luchan las mujeres? Y entonces no se estudian. Lo mismo pasa con los pueblos indios del mundo, lo mismo pasa con las comunidades afroamericanas o afromestizas o etcétera, ¿no? Y entonces el punto es que estas personas adquieren un lugar en las prácticas epistémicas, pero no como sujetas de pensamiento, sino como objetos de estudio. ¿Sí? No estamos objetificando simplemente en términos de lo que se estudia, de cómo el cuerpo de la mujer se convirtió en un objeto del deseo, etcétera. No, estoy hablando de la objetificación de la persona en tanto que fuente de información. Te vuelves en alguien a quien pueden exprimir para sacar información y supuestamente comprender un fenómeno. Claro, que se va a comprender desde la persona que te está leyendo y no desde tu propia experiencia, porque en tanto que no eres sujeto de conocimiento, tu manera de narrar la experiencia no cuenta, no sirve para articular esta visión que prevalece. Ahora, la sistematicidad de esta disparidad y de este ir tomando a ciertos miembros de ciertos grupos como objetos, como estados de cosas para ser estudiados, lo que genera son, como ya dije, estas exclusiones. Y eso acaba generando silenciamientos. Y los silenciamientos tienen, que es muy interesante, una versión, una vertiente doble, porque son los silenciamientos impuestos, ¿no? Lo que decía, tu manera de describir el fenómeno no me interesa, cállate, pero también los silenciamientos que se generan internamente, que los grupos oprimidos o minoritarios o excluidos, lo que hacen es decir, para protegerme a mí misma, para protegernos a nosotras mismas, silenciémonos. Y esto es algo que se estudió mucho, por ejemplo, y es bien interesante que estudian muchas de las teóricas de la injusticia epistémica entre las mujeres negras en Estados Unidos. Cómo dejaron de hablar, por ejemplo, y es muy interesante, acerca de su sexualidad y sobre todo acerca de el tipo de violencia doméstica que sufrían, sexual, de violencia sexual que sufrían en sus domicilios, porque sabían que denunciar esto lo que iba a generar era una mayor vulnerabilidad de los hombres negros y si los hombres negros eran más vulnerados, las mujeres negras iban a ser doblemente vulneradas. Entonces, las mujeres negras hablaban entre sí, esto lo cuenta Alcoff y lo cuenta Medina y lo cuenta Freaker, generaban grupos en los que entre ellas hablaban acerca de sus problemas, de sus experiencias, las discutían, pensaban problemas de salir de ahí, pero decidieron de manera voluntaria silenciarse. Entonces, estos silenciamientos cuando no son impuestos desde afuera por un problema de exclusión, son silenciamientos que de alguna manera pueden pensarse como epistémicamente virtuosos. Y, bueno, la exclusión, como dije hace rato, nos lleva al círculo, ¿no? Y entonces, fíjense cómo al final las exclusiones lo que generan es que el círculo se va fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Y una cosa que espero decir con más cuidado, pero que voy a mencionar desde ahorita, es que lo contrario a la exclusión, desde mi perspectiva, no es la inclusión. Es decir, la lucha, la lucha por combatir la injusticia epistémica, desde mi perspectiva, no es una lucha por ser incluidas en nada. Porque pensar en la inclusión significa que existe un grupo que es el que tiene los estándares correctos. Y entonces, es que me incluyan ahí. Yo creo que de lo que se trata la lucha en contra de la injusticia hermenéutica es de la generación de voces distintas. Como dice Medina, la producción de distintos públicos que todo el tiempo en confrontación unos con otros puedan hacer ver las limitaciones que tiene toda y cada una de las perspectivas posibles. La siguiente, por favor. Ok, entonces, un ejemplo. Este es un ejemplo de Medina, básicamente. Entonces, el supuesto del que vamos a partir es que en las relaciones sociales los hombres europeos blancos son los conocedores prototípicos. Este supuesto opera de un modo tal que estos hombres desarrollan una arrogancia epistémica, una cerrazón mental y una pereza epistémica. La idea es que los hombres dan por sentado que su experiencia del mundo es generalizable a todos los demás, que es la manera correcta de pensar acerca de la experiencia, el fenómeno, el método, etc. Esto, como dice Medina, lo que acaba generando es una cerrazón mental, porque en la medida en que te vuelves arrogante, aceptas poco la crítica y entonces tu mente se cierra y te da pereza empezar a pensar en que quizá estás equivocado. Entonces, la arrogancia es la contraparte de la humildad epistémica y la arrogancia epistémica en general va acompañada de cerrazón y de pereza epistémica. y dada la posicionalidad del hombre blanco en la estructura social y en la producción de significados, esto lo que va generando es cada vez más ininteligibilidad e incredulidad. La que sigue. Este es un ejemplo que parte, que en parte lo que quiero hacer ver con él es cómo la injusticia epistémica no puede pensarse como algo que no está en el mundo. No puede pensarse como algo que podemos de alguna manera sacar de la estructura social y por eso pensar, preguntar ¿por qué no le llamamos solo injusticia? Es porque precisamente para desenmascararla tenemos que ir jalando hilo por hilo. Y claro, esos hilos no quiere decir que esos hilos sean independientes unos de los otros, pero lo que quiere decir es que para comprender la maraña tenemos que ir jalando los hilos. Una vez que los tengamos sueltos la maraña se va a volver a hacer porque la maraña está de por sí hecha. Y entonces es un ejemplo que yo lo que quiero es leerles este pequeñísimo trozo del oficio de tinieblas de Rosario Castellanos porque ahí está articulado todo. Entonces dice Rosario Castellanos con movimientos furtivos y rápidos como de animal avesado a la persecución y al peligro Marcela se deslizaba por las calles empedradas de Ciudad Real. Iba con su fardo a cuestas en medio del arroyo porque a las personas de su raza no les está permitido transitar en las aceras. Turbada por el gentío aturdida por el lenguaje extraño que le golpeaba los oídos sin conmover su inteligencia maravillada y torpe avanzaba Marcela. No quiso coger rumbo del mercado sino que se desvió por los caminos laterales barrios apacibles aquellos rosa el silencio el pie desnudo del pobre lo rasgüeña la espuela brillante del hacendado lo quiebra el pesado casco de las bestias. En este párrafo se describe una estructura social ¿no? Entonces ¿qué tenemos? A Marcela que va tratando de salir del centro de Ciudad Real descalza y nunca jamás arriba de la seda porque las indias no podían subirse a la banqueta las indias siempre iban en la calle por donde pasaban las bestias y los coches. Este es un caso de injusticia social obviamente ¿no? Es un caso de injusticia social que está básicamente montado sobre ¿qué? Muchas cosas obviamente desigualdades económicas etcétera etcétera pero también sobre lo que genera y es el círculo vicioso del cual es difícil salir lo que genera es estos prejuicios identitarios que generan una falta de credibilidad una ruptura en la confianza ¿sí? Y entonces la mujer Marcela tiene una inmensa dificultad para expresar y comprender su propia vivencia de mujer oprimida explotada enviada a el tránsito de las calles y nunca arriba de la banqueta ¿no? Entonces y no solo tiene un problema para expresar eso ay no sé qué pasó ah ya se me quería desaparecer la pantalla este tiene un problema para expresar eso y sobre todo para comunicar el significado de su vivencia para ella evidentemente Marcela se vive a sí misma como una mujer oprimida y sin embargo no tiene las herramientas conceptuales es decir sufre la injusticia hermenéutica semántica pero además sufre la injusticia hermenéutica performativa de inicio Marcela es alguien que no es digna de ser escuchada ¿por qué? porque cae dentro de estos prejuicios identitarios ¿sí? eso que hace la silencia ¿de acuerdo? lo que hace es Marcela mejor ya no tiene ninguna ganas ni necesidad de comunicarle más que quizá a su grupo y eso va generando nuevamente un atrincheramiento de los grupos y de las rupturas de la confianza y tiene un montón de consecuencias prácticas la exclusión epistémica lo que genera y los silenciamientos y las invisibilizaciones lo que van generando son es el el atrincheramiento de la injusticia social entonces no es que la injusticia epistémica promueva o produzca o origine la injusticia social sino que como decía yo es una parte de lo que constituye a la injusticia social la siguiente por favor el cabit metodológico es que como decía yo los estudios acerca de la injusticia epistémica siempre siguen la vía negativa así la llama Luis Villoro y la idea es que para comprender la justicia lo que tenemos que hacer es estudiar las injusticias reales lo que tenemos que hacer no es desarrollar una teoría ideal de la justicia sino una teoría real de las injusticias vividas de las injusticias que la gente experimenta día a día y esto involucra dar prioridad a la especificidad de las particularidades entonces parece imposible pensar acerca de la injusticia en general sino que tenemos que ir a ver los casos y a partir de los casos ir comprendiendo en qué sentido tienen algo en común y pensar en maneras de romper las prácticas que promueven estas injusticias la que sigue ya voy a terminar ahora sí ya hablé muchísimo entonces ¿cómo combatirla? voy a decir algo muy veloz para que podamos platicar largamente entonces hay una cosa que Medina llama la fricción epistémica y que es un proceso de resistencia entonces la resistencia hay dos tipos de resistencia dice él pero una es la resistencia vinculada a la fricción epistémica es decir y cuando yo pienso en resistencia en este sentido pienso mucho en la idea de los zapatistas cuando hablan de resistencia y rebeldía lo que ellos dicen es la resistencia siempre va de la mano de la rebeldía la rebeldía es un modo de decir sí a nuestros modos es decir sí a nuestro por ejemplo a nuestros modos expresivos a nuestras maneras de expresarnos defiéndelas cuídalas haz las tuyas sí a tus vulnerabilidades no renuncies a ellas no quieras ser quien no eres sé quién eres básicamente y la resistencia es decir no a los modos que se nos quieren imponer entonces no eres alguien asertivo ¿por qué te vas a convertir en alguien asertivo? no tienes que ser asertivo para ser epistémicamente valioso no tienes que ser asertivo para ser alguien a quien se escucha en principio lo que tenemos que hacer la fricción epistémica en lo que consiste es en hacer ver que precisamente distintas voces distintos modos de expresarse distintos modos de hablar distintos modos de significar una experiencia conviven entre sí y entre todos pueden enriquecer la comprensión de los fenómenos y pueden hacer que el mundo sea un poco más parejo esto no puede ser no va a ocurrir si no hay cierta confrontación es decir de lo que se trata no es de generar consensos no se trata de que votemos y nos pongamos de acuerdo lo que se trata es de que hagamos de alguna manera que las distintas voces se escuchen y de alguna manera vayan encontrando espacios de convivencia en un terreno mucho menos disparejo que el actual una cosa que es fundamental para que esto ocurra es que nos permitamos ser de alguna manera afectados por la diferencia porque justamente la arrogancia epistémica lo que produce es una suerte de blinda de ¿cómo se dice? ¿blindarse? bueno se blinda la persona arrogante lo que hace es blindarse a sí misma para que las diferencias no lo toquen ¿sí? entonces no te sientes afectado por ellos y por lo tanto estás siempre indispuesta a moverte de la posición que adoptaste entonces una cosa que tendría que ocurrir necesariamente es empezar a sensibilizarnos respecto de la dificultad que las demás y que yo misma puedo tener a la hora de tratar de comunicar un significado pensar que así como cuando alguien me dice algo y digo ¿pero cómo alguien puede pensar algo tan absurdo? la otra persona que está enfrente de mí seguramente también ha pensado de mí qué absurdeces está diciendo esta persona qué cosa más tonta está pensando ¿no? entonces justamente hacer ver cómo la otra y yo en ese sentido somos espejos ¿sí? si me parece absurda probablemente yo le parezca absurda entonces ¿dónde vamos tejiendo cierto reconocimiento la una de la otra? y desde esta perspectiva lo dice Medina y yo lo creo muy centralmente lo que hay que hacer es promover una inmensa diversidad de públicos entonces la idea es que dejemos de pensar en términos de un espacio público y empecemos a pensar en la generación de públicos desde mi perspectiva un ejemplo dignísimo de un público que se ha ido construyendo como público que ha ido construyendo su voz y que ha ido encontrando la manera de generar esta fricción epistémica con todo y que a veces hemos sido tachadas de violentas somos las mujeres la lucha de las mujeres las marchas de hoy por ejemplo la marcha del año pasado lo que se ha ido las tomas de las facultades en mi universidad en la UNAM por ejemplo son eventos que a veces son calificados de violentos y que sin embargo lo que han ido generando es una ruptura de esa arrogancia de pronto resulta que el discurso de las mujeres ha logrado permear en el imaginario colectivo de la sociedad para bien o para mal para ser criticado para ser aceptada pero está metida ya en el tablero lo tenemos que discutir no les estamos dando opción a los hombres de discutir o no si las masculinidades deben ser revisadas pensamos que deben ser revisadas porque hemos sido hemos sufrido la injusticia de ser mujeres por muchos años que no es una injusticia ser mujer pero los resultados prácticos de las injusticias epistémicas asociadas a esta disparidad en la que las mujeres hemos sido minorizadas entonces lo que tenemos que hacer es precisamente cambiar la percepción social y creo que entre otras la lucha de las mujeres es algo que está haciendo no solo la lucha de las mujeres también la lucha por ejemplo de los pueblos indígenas en este país lo ha ido haciendo de a poco a través de los años entonces esas son maneras de ir combatiendo no solo la injusticia hermenéutica pero si en particular la injusticia hermenéutica y a través de ahí irnos a pelear la injusticia social y ya la última solo para dar las gracias muchas gracias muchísimas muchísimas gracias ángeles una charla muy interesante yo creo que ahora en las preguntas se verá y bueno a mí me encanta esta esta forma en que nos haces ver cómo aspectos teóricos epistémicos pueden tener tanta relevancia en nuestra comprensión social y en el cambio social muchísimas gracias vamos a abrir ahora la sesión de preguntas les pedimos que levanten la manita si se ve la manita ahí y ángeles mismas y volviendo ella les irá dando la palabra si alguna se pasa igual Francisco nos va a estar ayudando para si alguna se nos pasará les pedimos por favor que traten de ser breves en sus preguntas para que podamos tener más tiempo para el diálogo y más participación entonces quien quiera empezar adelante gracias ángeles este aquí en el chat había una pregunta ya la voy a leer y la voy a atender y luego me voy con las manitas este es de Luz Angélica Hernández que dice ¿cómo propiciar que el otro salga de su arrogancia epistémica? este creo que lo último que dije justo va en esa en esa dirección y es precisamente forzando a que hacer escuchadas ¿no? es la idea de hacerte de una voz pero pero si quieres que discutamos más sobre esto si sientes Luz Angélica que no contesté bien este me puedes decir ahora aquí hay una manita de Tania Tania Rodríguez Buenas tardes perdón doctora lo que pasa es que estamos compartiendo entonces la pregunta va de mi parte buscaré ser muy puntual si pudieras profundizar en esta idea de inclusión lo planteaste como no estás convencida de que sea lo ideal pero quisiera ampliar un poquito la alternativa porque además es una idea que de hecho ha permeado mucho por ejemplo en el ámbito universitario entonces se habla de los programas de inclusión y pareciera que no hemos visto que hay un problema y me llamó la atención que lo mencionaste bueno en el transcurso profundizar un poco esto ¿por qué no? y quizá ¿cuál sería la alternativa si es que lo has pensado? gracias Ángel González gracias este sí en efecto casi siempre que digo esto la gente se pone abre los ojos desde mi perspectiva hablar de la de la disyuntiva inclusión exclusión es ya partir de un mal lugar porque cuando hablas de incluir o sea toda buena parte de la plática que di hablaba de exclusión porque no tengo una mejor manera de describir el fenómeno y porque en el fondo dado el modo de ser del mundo actual de hecho hay exclusiones porque la exclusión involucra pensar que hay un grupo que es el que tiene los estándares correctos el modo de vida correcto deseable para todos entonces la idea es que vivir bien es vivir como los que te van a incluir en su modo de vivir y entonces incluir es hacer que las otras o los otros sean como somos nosotros y desde mi perspectiva esa no es la manera real de componer la sociedad o las prácticas epistémicas porque en el fondo yo creo que justo de lo que se trata es de generar las condiciones en que las otras siendo ellas siendo las otras teniendo otro modo de ser otros modos de vivir otros modos de presentarse en público puedan ocupar lugares en la sociedad tales que tengan el mismo impacto que los en principio incluidos ¿sí? Entonces ¿cómo se podría hacer por ejemplo en las universidades una cosa que suele discutirse y no sé si esto tiene que ver con lo que estabas pensando es tenemos que incluir a las mujeres ¿no? Y tenemos que incluir más mujeres en la planta docente desde mi perspectiva por supuesto que más mujeres tienen que participar pero no se trata de que nos incluyan se trata de cambiar las condiciones tales que las mujeres estén ahí de por sí ¿no? Entonces ¿cómo lo haces a la hora en una universidad por ejemplo que ahorita en mi instituto es algo que se está discutiendo porque eso es una mayoría abrumadora de investigadores hombres entonces ¿cómo vamos a hacer para cambiar esa proporción? Y entonces una posibilidad son justamente las políticas de acción afirmativa y es decir vamos a empezar a contratar más mujeres por ser mujeres y hay un debate muy grande desde mi perspectiva esa no es la mejor manera de proceder la mejor manera de proceder es generar condiciones tales que las mujeres puedan tener sus puestos siguiendo su vida entonces por ejemplo habría que dar mejores condiciones para que las mujeres que tienen hijos para las mujeres que tienen que cuidar a los abuelos generar algún algo en las contrataciones en las legislaciones universitarias que hagan posible que las mujeres no dejen de hacer las cosas que de por sí tenemos que hacer o para que los hombres también las tengan que hacer es decir tenemos que emparejar el terreno eso es crucial ¿no? Ahora si la única manera de hacerlo ahorita es a través de la afirmación positiva yo no yo soy muy tengo muchísimas dudas porque creo que eso oculta el problema en vez de resolverlo me parece que que a la larga genera otra serie de problemas pero si hay que hacer eso pues hay que hacerlo o sea entonces no creo que no te digo cómo resolverlo pero si tengo un poco como veo el problema de fondo no sé si 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 está satisfecho con la respuesta sí muchas gracias gracias este a ver voy a leer otra que está aquí en el acto de comunicación dice Ramón Lares ¿cómo saber enterarse de que el otro está otorgando no pedibilidad a lo que claro eso es un problema a lo que yo estoy diciendo ya que como dice Íñiguez no podemos meternos en la mente del otro para saber qué es lo que está pensando no sabemos si el otro está dando credibilidad a mis palabras a mi lenguaje en fin ¿cómo funciona la indiferencia con la injusticia epistémica? por supuesto esta es una es muy buena pregunta porque en efecto parte del problema de la injusticia epistémica es que tiene este nivel de sutileza en el que por supuesto que muchas veces yo no puedo leer la desconfianza o la incredulidad en la otra ¿no? cuando es sistémica claro que se puede ver porque el problema no es solo entre tú y yo ¿no? sino el problema es estructural entonces en efecto hay grupos que son sistemáticamente sujetos de falta de credibilidad los ejemplos que ponen estas autoras que son gringas son ejemplos de las comunidades negras por ejemplo entonces ¿cómo llega? si detienen a un negro de inmediato lo juzgan como asesino violador etcétera mientras que si detienen un blanco siempre le van a dar un poco el beneficio de la duda en nuestro país pasa lo mismo en general por ejemplo los jóvenes son sujetos de falta de credibilidad en este país las jóvenes cada vez más son sujetos de falta de credibilidad y la gente que vive en comunidades indígenas y que habla lenguas indígenas es gente que en general se le ve con suspicacia ¿cómo lo saben? simplemente porque cuando estás una manera de detectar cuando alguien no te está otorgando la credibilidad y que creo que nos pasa mucho a las mujeres es que estás hablando y de pronto sin darse cuenta el otro uno ya no te está escuchando o rápido te responde algo que no tiene nada que ver con lo que estabas tratando de decir o típica actitud machina perdónenme los hombres es que te dicen ah no 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 lo que estás tratando de decir y redescriben tu experiencia como ellos quisieran escuchar tu experiencia y le dices no eso no es lo que yo te estoy tratando de decir y te dicen claro que sí esto es lo que está porque lo que tú dices no tiene sentido ese tipo de actitudes que son actitudes muy como muy enraizadas en las interacciones sociales son las que denotan de inmediato para quienes somos sujetos de falta de credibilidad la falta de credibilidad y pasan todo el tiempo pero quienes las cometen no las ven o dicen que no las ven porque como dice Medina hay la ceguera a propósito o sea hay una ceguera que es ignorante y que es pues no te diste cuenta pero hay una ceguera que es voluntaria ¿no? y es una no te conviene escuchar lo que la otra te está diciendo porque si lo escuchas vas a tener que poner en cuestión tu privilegio y vas a tener entonces que ponerte en cuestión a ti mismo ok luego ya de aquí no tengo más preguntas y manitas tengo así grupo de lógica en Acatlán eres yo si te conozco esperanza ¿cómo estás? bueno es que así se llama el gemail entonces y no supe cambiarle la cosa no te preocupes ok yo decía ¿la conozco o no la conozco? sí 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 bueno muchas gracias a la Universidad de Zacatecas muchas gracias Ángeles por esta charla porque creo que nos ha pasado a muchos a todas a todos en alguna medida todo esto que nos has comentado nos identificamos con estas cosas que estás narrando yo lo que quiero comentar es cuando me llamó la atención cuando hablaste de los silenciamientos epistémicos que se me hace algo super grave porque porque muchas veces si eres obligada o el grupo al que perteneces es obligado a silenciarse por la incomodidad que causas a bueno a estas prácticas que se tienen pues normales ¿no? y y como comentaba dentro de la universidad esto no se salva ¿no? y y se me hace como una cuestión donde a veces si no te queda otra opción más que silenciar ¿no? ya no ya no decir nada porque si no eres revoltosa quieres dividir quieres deshacer y pues se me hace como bien bien grave y la la que quisiera comentar también es en la cuando hablabas del espacio público cambiarlo hacia la diversidad de público se me hace bien interesante pero ¿cómo le hacemos para para no caer otra vez como siempre este miedo a que todo ser nos relativice ¿no? o que o que ya nada más con que tengas uno de público ya estés ahí haciendo el monólogo con alguien y pues no se trata de eso ¿no? sino que se trata realmente de que como que a priori se dé el valor epistémico a la otra persona ¿no? sí gracias este a ver primero los silenciamientos la práctica de los silenciamientos es algo que ocurre sistemáticamente y hay algo que ahora se está estudiando mucho y que de hecho en parte por eso surgió la red mexicana de mujeres filósofas y es porque las mujeres hemos sido sistemáticamente silenciadas en la historia de la filosofía y no es que haya una voluntad de alguien de silenciarnos es simplemente que justamente como estas prácticas deficientes epistémicas lo que acaban generando es que no aparezcamos las mujeres filósofas no aparecen en los sílabos no aparecen piensen en la licenciatura cuántas mujeres filósofas leyeron seguramente si acaso dos y eso no es el caso que existan tan pocas mujeres filósofas entonces la red surge justamente como decir vamos a retomar las voces y es un fenómeno muy complicado porque no es solamente yo me callo a mí misma sino que te silencian o sea hay un acto en el cual una vez que te restan credibilidad tu voz deja de valer entonces aunque hables no eres escuchada y esa forma del silenciamiento es la más grave porque lo que acaba no es un silenciamiento por protegerte porque no te juzguen de es un silenciamiento que te es impuesto ¿sí? y que el punto es no es que no hables sino que no eres escuchada y son cosas bien distintas ¿no? o escuchan no lo que dices sino lo que quieren escuchar son distintas formas del silenciamiento y todas estas son muy estudiadas ahora de los públicos en efecto es un problema y es algo que hay que yo creo que la idea de los públicos va de la mano con una manera de pensar la democracia que no es esta democracia representativa en que la idea es que hay un espacio público en el cual todos somos agentes racionales autónomos y nos regimos a nosotros mismos por un proyecto de vida ¿no? la realidad es que las personas somos entidades mucho más complejas que esas en general no regimos nuestras vidas por proyectos de vida sino por contingencias que se nos atraviesan todo el tiempo y los públicos en general tienen que ver con cómo se van formando los públicos yo no pienso que sea posible determinar cuáles son los públicos que van a existir los públicos son voces que de alguna manera se van articulando organizativamente y justamente lo hacen a raíz de ciertas necesidades o de ciertas opresiones la idea es dado que somos oprimidas tenemos que salir de aquí por ejemplo las mujeres ¿no? en nuestro contexto actual es muy pertinente eso entonces las mujeres son un público otro público son los pueblos indios el CNI por ejemplo el Congreso Nacional Indígena se ha convertido en una voz que es un público y si te fijas al interior de las mujeres como público no es que sea una voz unificada no es que todas estamos de acuerdo en que no estamos todas en desacuerdo con todo y nos estamos peleando todo el tiempo no es que tengamos ninguna verdad lo que estamos haciendo es poner a debate maneras de pensar el mundo ¿por qué la idea de los públicos no genera un relativismo? porque lo que estamos disputando no es la verdad lo que estamos disputando son descripciones diversas de los hechos ¿sí? y el punto es que claro si tienes dos incompatibles entre sí ahí sí vas a tener que ver qué haces pero en general no son incompatibles son distintas maneras de pensar y habitar el mundo pero no necesariamente incompatibles solo son incompatibles si piensas que hay una que es la correcta y ahí sí que justamente desde mi perspectiva por eso el capitalismo es un sistema social económico y político tan dañino porque lo que genera son estas sí ahí sí exclusiones o sea la idea de inclusión y exclusión desde mi perspectiva tiene mucho sentido en un contexto de esa naturaleza donde solo unos pueden ser los que piensan de manera correcta Álvaro tenía la mano levantada y luego veo que ponen aquí más preguntas bueno era la misma pregunta que la compañera del grupo de lógica de Acatlán que no me sé su nombre disculpa uno era sobre el asunto de la inclusión que me parece que mucho tiene que ver con la misma o con lo que se entiende con inclusión y vos has dicho que de alguna forma la inclusión tiene que ver con la eliminación o con la creación mejor en positivo de aquellas condiciones que permitan erradicar la injusticia y entonces en ese sentido si podemos hablar de inclusión en esa misma línea y lo otro era la misma inquietud del relativismo de los múltiples espacios públicos porque no son simplemente voces como estás diciendo porque las voces ahí están y para eso también tenemos la metáfora de la democracia de la democracia como una silla vacía de Rancière donde solamente aquel que está excluido o puede ocupar la silla ni siquiera una feminista podría ocupar por ejemplo la silla de las mujeres trabajadoras sexuales porque no puede tomar decisiones sobre ella y entonces ahí digamos pero eso son las voces y el espacio público me parece a mí que es aunque el enfoque de Medina aparte de los casos y no de lo general el cómo se construye el espacio público me parece que es un espacio donde pueden participar todas las voces y eso requiere de unas condiciones estructurales de la construcción de ese espacio público y no puede ser simplemente decir construyamos diferentes espacios públicos no, no hay que rechazar la noción de espacio público y esa es que es mía no de Medina o sea yo justo la noción de espacio público es una noción muy moderna liberal y creo que no es compatible precisamente con la idea de que lo que necesitamos es generar públicos distintos entonces los públicos sí son voces pero no solo son voces porque son modos de habitar el mundo y esto quiere decir por ejemplo piensen en un país como el nuestro en el que hay quienes piensan que lo mejor que le puede pasar a una zona del país es construir un tren y hay quienes dicen nosotros no queremos la forma de vida que viene con ese tren ¿no? entonces ahí hay una disputa y lo que hay que hacer es no pretender que los que tienen el poder tienen la voz correcta y van a incluir a los otros porque entonces lo que van a hacer es darles trabajo ¿no? entonces esa disputa de voces no genera un espacio público porque el espacio público de lo que parte es de pretender que todos somos iguales la idea de los públicos parte de es decir todos somos distintos todas somos distintas y las distintas voces tienen que tenemos que encontrar la manera en que estas distintas voces tengan cabida y sí en efecto se parece mucho la idea de Ranciere de que no hay nadie que pueda ocupar la silla nadie puede ocupar sustituir sustituir la otra voz exacto exactamente voy con otra pregunta es que es que empiezo a ver un montón cree que la corrección dice Denise Noemí Díaz cree que la corrección política resuelve en alguna medida la injusticia epistémica no este yo no creo eso yo creo que la corrección política oculta es un poquito como lo que hablaba ahora con Álvaro desde mi perspectiva pretender borrar la diferencia a partir de estos actos de corrección política lo que hace es no no realmente desvelar lo que está en el fondo las estructuras que hacen posible esta disparidad social ¿no? y yo creo que para que realmente acabemos con la injusticia lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras sociales cambiar la manera como nos relacionamos eso es una labor de largo alcance no es algo que vamos a hacer de hoy para mañana y a todas nos entra mucha desesperación porque la queremos cambiar de hoy para mañana entonces la idea es empezar con pequeñas acciones organizativas organizándonos entre nosotras de manera tal que justamente las voces vayan ganando terreno y vaya siendo posible que algunas cosas que queremos transformar se vayan transformando entonces muchas veces la corrección política lo que hace es precisamente ocultar que el problema sigue vigente ¿no? entonces ahora ya todas hablamos políticamente de manera políticamente correcta pero no hablamos de manera políticamente correcta porque hayamos comprendido cuál es el problema es muy cómodo adoptar la corrección política como solución a los problemas involucra no renunciar a la pereza intelectual que va asociada a la arrogancia desde mi perspectiva es seguirles seguir dejando que los arrogantes sean arrogantes y yo creo que para combatir la injusticia epistémica lo que hay que hacer es combatir la arrogancia epistémica por ahí es por donde yo pensaría que habría que empezar voy por otra pregunta si alguien me quiere decir algo díganme porque si no siento que estoy aquí hablando sola la relación dice Luz Angélica la relación entre injusticia epistémica tiene soporte en las jerarquías y en cómo se ejerce el poder sí por supuesto o sea la idea es que hay una posicionalidad y que no es lo mismo por ejemplo me decían en otra en otra ocasión cuando las mujeres hablan del maltrato a las mujeres los hombres dicen ay pero a nosotros también nos maltratan pues sí nada más que la posicionalidad de los hombres y de las mujeres en una sociedad como la nuestra es la misma por lo tanto no podemos juzgar del mismo modo algunos actos que les ocurren a los hombres que actos que les ocurren a las mujeres entonces ahí hay que ser súper cuidadosas con cuando algo es un caso de injusticia no quiere decir que el otro no sea un daño pero quizá no es un daño estructural y en ese sentido no es el tipo de injusticia que necesitamos combatir de una manera igualmente determinada Tania Rodríguez no se trata de cuotas a veces somos incluidas o tenemos un puesto en la jerarquía porque sacamos la chamba exactamente respecto a que no se trata de generar consenso ¿qué características tendría el diálogo o discusión Tania ahora sea voy a tener que ir a prender mi luz pero ahorita el diálogo o la discusión o sea desde mi perspectiva tenemos mucho temor a la disputa y a la confrontación nos da miedo porque en general la disputa y la confrontación está muy asociada a la irracionalidad a la emocionalidad a la pero desde mi perspectiva un buen debate si logramos de alguna manera emparejar el terreno el debate va a ser mucho menos violento entre otras cosas porque yo desde mi perspectiva la violencia en el debate se origina casi siempre o en muchos casos debido a que te sientes no escuchada o debido a que la otra persona te trata de un modo condescendiente o debido a que justamente la otra persona te quiere hacer reconocer que ella o él tiene razón y ahí es cuando empiezan cuando te dicen es que tú no te das cuenta que es por tu bien como si fuera o sea justamente la idea de que te tratan como si fueras un menor de edad ¿no? y eso lo que genera es una rabia incontenible la falta de reconocimiento a ti como persona genera rabia entonces ¿qué tenemos que hacer? pues sí levantar la voz y si las chavas tienen que ir y tirar la valla de López Obrador en el Zócalo pues tienen que ir y tirar tenemos que ir y tirar la valla hasta que nos escuchen hasta que la rebeldía se haga costumbre y entonces el diálogo probablemente va o sea de alguna manera lo que pienso es que no tenemos que tenerle miedo a la confrontación y que lo que debemos promover es que la confrontación no sea violenta pero que la confrontación per se no es violenta ¿sí? entonces querer promover el consenso para no confrontarnos lo que hace es ocultar la diferencia entonces confrontémonos de manera no violenta eso sería lo que sería ideal digamos pero claro ya habíamos dicho que estamos haciendo una teoría no ideal y por eso digo que en la teoría no ideal la realidad es que las chicas tienen que ir a tirar las vallas entonces ¿qué hacemos con eso? ¿cómo? ¿cómo? pues nada van y tiran las vallas si las apoyamos si estamos atrás o no sé quizá piensen algunas distinto que yo y me interesaría mucho oír las opiniones pero me parece que no tenerle miedo a eso voy a prender mi luz rápidamente acá hay más ¿sigo con las preguntas? ¿sí? ok hay otra pregunta que dice ¿qué relación consideras que hay entre la injusticia hermenéutica y la supremacía del corpus teórico filosófico construido desde la hegemonía patriarcal? me refiero a los conocimientos que han sido construidos de una tradición exclusivamente masculina que aparentan una lógica en el logos perteneciente a lo masculino pues obviamente hay toda la relación del mundo este la hay una colega mía Fanny del Río que parte de lo que está estudiando es justamente como la exclusión de las mujeres de los corpus filosóficos a lo largo de la historia es un caso clarísimo de injusticia epistémica y sí ahí el problema es que yo creo que se mezcla injusticia testimonial con injusticia hermenéutica la injusticia testimonial acuérdense que era esta injusticia en la cual lo que haces es que apagas la voz del testimonio le quitas credibilidad del testimonio y al otro lo que pasa es que eso acaba generando la no participación en la creación de significados y en la no participación en los modos de expresivos ¿no? entonces ahí es complejo saber exactamente si es solo hermenéutica o si es testimonial y hermenéutica pero en todo caso obviamente que sí es un caso creo yo que sí es casi obvio que es un caso de injusticia epistémica a todas luces sí Rocío sí ángeles algunas nos estaría que comentaras algo acerca también de la importancia de los espacios exclusivos ¿no? para el diálogo pienso ahora en la red de mujeres y que es una red que pretende este seminario que es un seminario de mujeres y también en los movimientos feministas ¿no? a pesar de que queremos hablar y queremos la importancia de eso nos estaría que comentaras algo de esto también sobre el asunto que la dificultad creo que es muy valioso lo que dicen no se trata de que nos incluyan y no se trata de tener que adoptar las formas estoy hablando ahora de las mujeres pero claro que se aplica a otras cosas no se trata de tener que adoptar las formas del grupo dominante en este caso los hombres pero es cierto y sobre todo quizás en ámbitos institucionales que a veces hacerte oír o sea o te callas o gritas y a veces gritas más que ellos o adoptas porque no te escuchan es cierto lo que tú decías quizás les cuesta verlo pero a mí me ha tocado estar en grupos donde incluso yo lanzo una pregunta y todos empiezan a contestar y en un punto empiezan a hablar entre ellos y yo creo es que y tienes que levantar la voz y les molesta porque eres la histérica porque eres la autoritaria porque no escuchas me han dicho tantas veces que no escucho y que acaparo la palabra porque acaparas etcétera a mí me da la impresión no digo que no nos suceda por supuesto que sí y creo que a veces una cosa que sucede es que cuando por fin podemos hablar queremos decir todo lo que queremos no digo que no suceda no digo que no haya fallas en la comunicación que se hacen como reiterativas pero también este asunto entre no adoptar las mismas formas de los hombres y hacerte oír sobre todo institucionalmente que hacer también allí como tu opinión y por último también otra cosa acerca de cómo participar en las iniciativas que toman las autoridades en las instituciones que muchas veces casi siempre son la mayoría hombres o sea a mí a mí me me molesta lo digo así un poco como hace un año que hubo muchas protestas de mujeres y mucho pocos hombres quisieron escuchar pocos hombres no criticaron pocos hombres dieron allí pero digamos hay un cambio y por las razones que sean pueden ser muy buenos motivos entonces institucionalmente se dice que sí vamos a apoyar vamos a apoyar las mujeres y entonces parece que muchos de los que entonces no hicieron mutis o no quisieron participar o criticaron ahora sí son los primeros en estar allí yo por un lado digo los movimientos sociales son complejos nuestras motivaciones de uno y otro lado pueden no ser muy puras y uno no sabe siempre faltaría psicoanálisis habrá mucha gente que de veras ha vivido cambios yo acepto yo en los últimos años he vivido cambios y decía en mucho sentido gracias a mis alumnas pero la pregunta es en esas circunstancias qué tan conveniente es unirse digamos a esas iniciativas porque a mí me parece escuchen o sea no organicen no hagan no digan no nos den permiso escuchen sobre todo cuando son la mayoría de los hombres no quieran ahora venir a decirnos cómo hacer las cosas y pero por un lado digo está bien que haya cambios en las instituciones qué bueno que mucha gente hombres estén viendo los problemas qué bueno que quieran ser parte de la solución pero por otro lado este no sé no sé cómo no sé o sea no sé qué tan adecuado es por ejemplo para el movimiento feminista unirse a eso en vez de decir en vez de decir vamos a hacer nuestra lucha y si ustedes quieren unirse únanse ¿no? sobre estas cosas nos tendría que comentar un poquito más sí gracias Rocío a ver sobre los espacios exclusivos de mujeres en este caso ¿no? desde mi perspectiva tienen una función o sea a mí yo personalmente no me parece deseable que estos se mantengan para siempre ¿no? yo creo que el fin de los espacios exclusivos es desaparecer pero son fundamentales y la razón por la que creo que son fundamentales es porque justamente lo que uno percibe yo también he sido muy educada por mis alumnas la verdad es que a nuestra generación bueno a mi generación parte de lo que como dicen mis alumnas yo estoy heteronormada heteropatriarcalmente normada y pues es verdad o sea hay un montón de cosas que yo me dicen mis alumnas o mis hijas que no hubiera visto si no es porque estoy dispuesta a escuchar y a comprender ¿no? y que me cuesta mucho trabajo hay veces incluso que digo ¿de qué me está diciendo? ¿no? este pero a partir de escuchar una de las cosas que creo que hemos ido aprendiendo las mujeres no tan jóvenes y que las jóvenes pues lo han ido articulando a través de juntarse entre sí es este es esta idea de que tanto trato como menores de edad lo que te va generando es una despersonalización una deshumanización yo a mí me gusta más hablar de despersonalización se te quita tu estatus de persona y eso lo que significa es que tú misma empiezas a dudar de ti misma empiezas a dudar de tu capacidad para pensar para formular preguntas para formular ideas para discutir precisamente de pronto sientes que para discutir tienes que gritar pero cuando gritas lo que ellos no se dan cuenta y te dicen histérica loca furiosa es que tú ya sabías que te iban a dar loca histérica loca furiosa y que además tú a ti misma te ibas a decir pero por qué grité yo no quería gritar y que nuevamente vas a entrar en un círculo de dudas respecto de tu capacidad comunicativa de tu capacidad articulativa de si estás diciendo una absurdez en efecto entonces ese daño que nos han hecho a las mujeres en tanto mujeres y que además es muy impresionante cómo está distribuido en la población porque eso es lo que o sea el problema de las injusticias sistemáticas es que se permean en la estructura social y lo que acaban generando es que se repiten todo el tiempo sin que nadie se dé cuenta entonces las chavas y nosotras acabamos teniendo muchísima inseguridad aunque no parezca a la hora de estar en espacios mixtos entonces ¿qué tenemos que hacer? pues generar espacios en los que nos reapropiemos nosotras mismas de nuestros estilos expresivos de nuestra propia seguridad en la que nos volvamos a personalizar y tengamos la capacidad de con todo eso que sí somos pero que a veces se nos pierde vista volver a los espacios mixtos y no tengamos que gritar y claro a ellos les duele dicen no nos ¿por qué nos excluyen? son ustedes unas furibundas igual también somos unas locas furiosas porque dejamos fuera a los hombres y estamos haciendo un mundo pero no o sea dense cuenta de que para incluirlos también tienen que hacer su trabajo de conocerse a sí mismos porque como dice Medina y esto sí lo dice él muy claramente el problema de los privilegios de los quienes son los privilegiados en estas estructuras es que nunca hacen el trabajo de conocerse a sí mismos entonces realmente tienen un déficit las mujeres llevamos años trabajando respecto de lo que es ser mujer en una sociedad en la que las mujeres juegan un rol y examinándonos entonces tenemos mucho mayor conocimiento de nosotras mismas y de nuestra realidad social y como dice Medina tenemos mucho mayor conocimiento de áreas de la realidad mucho más amplias porque simplemente sabemos usar lavadoras sabemos cambiar pañales y sabemos hacer un montón de cosas que cada vez es menos cierto pero que todavía es cierto que un montón de hombres no saben hacer entonces yo creo que los espacios exclusivos son muy importantes justo para volver para como abrazarnos entre nosotras y abrazadas poder salir al mundo y decirles aquí estamos y no vamos a gritar porque no necesitamos gritar ¿no? eso es respecto a lo ahora en efecto es un problema en la academia en particular y eso a mí me toca vivirlo todo el tiempo que uno acaba adoptando los modos y es la única manera en la que encuentras los espacios en la que abres espacios e incluso a veces adoptando sus modos no abres los espacios o abres unos y otros siempre quedan cerrados y lo peor es que si tú dices que quedaste fuera de esos espacios por ser mujer te dicen que estás loca porque además hoy todavía se han montado sobre el discurso de que las mujeres hemos ido ganando espacios y sobre todo hemos ido ganando la idea de que es urgente que haya más mujeres en todos lados y de que hay que contratar más mujeres y que tiene que haber más directoras y tiene que haber más todo pero y entonces cuando dices no, no quede por ser mujer te dicen al contrario ser mujer te pone en una ventaja porque ahora todos quieren poner a mujeres en eso no es cierto dense cuenta que esas dinámicas siguen permeando y siguen cada vez en la medida en la que sigan diciendo que eso no es cierto y que nuestras voces sigan siendo desestimadas los espacios exclusivos van a seguir siendo necesarios y entonces ¿qué hacer? ¡Uf! no, mira es súper difícil yo diría no hay que hacerlo hagamos nuestros sigamos en nuestros espacios pero el problema es que esa no es la vida real y el problema es que ¿qué le dice una alumna cuando va a buscar trabajo? ¿qué le dices? ni modo que le digas no seas asertiva le dices no seas asertiva y probablemente nadie la contrate entonces yo creo que ese es el problema en el que creo que sí es cierto que las mujeres estamos muy adelante en términos del trabajo que hemos hecho respecto de nosotras mismas de los hombres y que el problema es que la sociedad va a la velocidad de los hombres entonces ¿cómo vamos a revertir eso? no sé la verdad ¿no? entonces ¿qué hacer? no lo tengo muy claro ahora respecto de las iniciativas de los hombres ¡ay! qué lío es eso qué lío o sea realmente yo digo a mí me da muchísimo coraje y digo no quiero participar en esas iniciativas entonces por ejemplo me acuerdo el año pasado el paro del 9 de marzo que entonces los hombres dijeron ¡ay sí! y quédense encerraditas en sus casas y yo estaba furiosa o sea yo decía yo no me quedo en mi casa simple y sencillamente ¿por qué no? porque me dieron permiso de quedarnos entonces yo decía a ver estos ya nos dieron permiso de quedarnos en nuestras casas y dijeron que sí que el paro pero que entonces todas guardaditas cuidando a nuestros hijos y lavando la ropa ¿no? a mí lo que se me antojaba en eso yo lo que diría es que hay que subvertir esas iniciativas ¿no? entonces quédense en sus casas no vamos todas a llenar de flores todas las avenidas de la ciudad o vamos todas a pintar todos los yo qué sé vamos a hacer algo las mujeres conjuntamente diciendo ¡ah! ¿nos dan permiso? pues miren lo que hacemos con su permiso y como revertir subvertir más que revertir el orden de las cosas ¿no? mostrando que órale pero tu permiso no es no es la razón ni el modo en el que yo hago las cosas creo yo que por ahí es por donde yo pensaría que que podríamos irnos ¿no? pero obviamente pues yo creo que hay muchas mujeres que porque yo no he trabajado feminismos yo he trabajado otras cosas o sea a mí me importa muchísimo la cuestión de la justicia social en general y desde ahí me acerqué más y justamente por las alumnas llegué a estos temas ¿no? entonces yo claro que tengo mis opiniones pero están más formadas por los movimientos sociales que no necesariamente son feministas que por las feministas ¿no? entonces a veces las feministas quizá me ven a mí un poco fresa pero bueno no por eso no doy mis opiniones porque sí creo que las voces de todas tienen que ser consideradas y si no vamos a caer en repetir precisamente la estructura social que acaba generando esta disparidad en la que nos encontramos inmersas entonces o nosotras buscamos un modo que nuestro terreno sea parejo o no sea dónde vamos a ir a dar eso es lo que sí creo bueno ya no hay más preguntas que yo vea ah Azaret tiene pero no sé si ya también es hora ustedes me dicen yo pedí la palabra también como maestría digo estoy acá como maestría pero soy Francisco ah sí ya vi tu manita Azaret y luego Francisco ok perfecto bueno este el profesor lo había pedido primero ¿sí me escuchan? sí sí te escuchamos ok bueno es que yo tengo dos dudas y creo que una más que una duda es como un conflicto bueno la primera yo creo que es como algo muy difícil lo de la injusticia hermenéutica colectiva en un país como México o sea en el sentido en el que cómo hacemos que los que los bienes epistémicos sean distribuidos en un país en el que pues tenemos una alta tasa de analfabetismo y en la que bueno pues en realidad el conocimiento no se ve como una necesidad ¿no? y bueno la segunda es que me genera mucho conflicto lo de la arrogancia epistémica en un sujeto supongamos un hombre blanco heterosexual europeo que pueda como otorgar la categoría de persona a individuos que no son similares a él en el sentido en el que creo que puede creer o conocer que las otras personas son sujetos de derechos y que tienen la capacidad de hablar expresarse y tener otro conocimiento pero creo que también a eso le falta una voluntad de poder ver a esos sujetos como personas poseedoras de conocimiento no sé si me explico si ok te contesto a ver primero creo que algo que dice Fricker y que me parece muy interesante y que creo que es verdad es que la credibilidad no es un recurso a ser distribuido porque es un recurso infinito en eso estoy plenamente de acuerdo conmigo es decir desde mi perspectiva cualquier persona es alguien digna de credibilidad de altos grados de credibilidad en ese sentido a mí a veces me dicen ingenua porque yo a todo mundo le creo o sea parto de ahí no soy tonta pero parto de ahí y sé muy bien cuando ya tienes que parar porque también uno puede detectar la que te quiere engañar en fin no o sea no se trata de dejarse engañar pero se trata de partir de la base que todo mundo es digno de credibilidad ahora me preocupa un poco la manera como lo pusiste porque los altos índices de analfabetismo depende en todo nuestro país la gente habla sus lenguas y las habla de manera más que competente y se comunica de manera más que competente y hay gente que no habla español ni la español pero que tiene un conocimiento profundísimo del territorio de las por ejemplo de los ciclos de siembra y cosecha de un montón de cosas eso es conocimiento no es conocimiento científico pero es conocimiento e inclusive podría ser que contribuyera grandemente al desarrollo de algunas hipótesis y teorías científicas entonces justamente partir de que porque no hablan una lengua que es la lengua oficial de un país no son sujetos de conocimiento me parece que ya es ponerse en un lugar en el que no te permite ver la paridad del terreno es decir hay un montón de cosas que tú le vas a decir a esta persona y que va a decir tú no tienes idea te voy a contar una anécdota muy veloz que es muy anecdotaria y las anécdotas luego nos sirven para sostener hipótesis pero me acuerdo una vez que estaba yo en una comunidad en Chiapas trabajando con unos chamaquillos de 10-12 años y que entonces íbamos a sembrar unas hortalizas y pues sí claro yo había tomado mi curso de hortalizas en la Ciudad de México y llegué y lo que me di cuenta es que no tenía idea de lo que es la tierra y de cómo se trabaja la tierra y entonces los chamaquitos se burlaron de mí no te puedes imaginar cuánto y yo era la maestra y entonces la interacción fue súper interesante porque lo que me di cuenta es que en realidad había un montón de cosas que yo no sabía y un montón de cosas que yo iba a aprender de ellos aun cuando en principio yo era la maestra entonces me parece que parte de lo que tenemos que empezar por comprender es que la relación inclusive maestro-alumno o transmisor de conocimiento y conocedor es una relación siempre dialógica es decir tú siempre aprendes de tu maestro y tu maestro siempre 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 aprende de ti entonces justamente en lo que consiste quitarse la arrogancia es en reconocer entre otras cosas ese pequeño hecho ahora claro se necesita cierta voluntad y no podemos apelar a la voluntad del arrogante porque ni siquiera se da cuenta que no tiene voluntad y que ni siquiera se da cuenta que es arrogante no se da cuenta que no tiene voluntad de ser arrogante o sea hay un meta nivel de arrogancia en el que ni siquiera te percatas de que tienes que dejar de ser arrogante eso es cierto pero justamente lo que yo decía de la confrontación tiene que ver con hacerle imposible al otro seguir siendo arrogante porque si tú transformas la idea es la siguiente si tú logras transformar el terreno de manera tal que eso que piensa esta persona que es correcto que siempre piensa que lo único correcto es lo que él piensa y de repente pues el mundo empieza a ser tal que lo que esta persona cree, dice, opina pues no es lo único correcto entonces va a tener necesidad o sea la idea es forzar al arrogante a dejar de ser si no si por tu voluntad no vas a hacer el trabajo entonces te vamos a forzar a hacerlo por eso digo un poquito lo de las vallas ¿no? si ustedes no se van a percatar que las mujeres estamos viviendo un país en el que nos matan pues vamos a ir a tirar unas vallas para que se percaten de que nos matan y tiramos unas vallas entonces no hay de otra el mundo es así ¿no? son ejemplos y creo que podríamos ir afinándolos y trabajándolos yo creo que una parte importantísima del trabajo que hay que hacer en este caso y por eso el cabit metodológico que hacía yo es importante es lo que hay que ir es a ver los casos específicos y trabajar con ellos y describirlos con lujo porque eso es lo que nos va justamente empezar a permitir a ver cómo hay distintas perspectivas siempre enclavadas en la narración de una única experiencia por ejemplo ¿no? pero es un trabajo que hay que hacer todavía espero haberte ayudado un poquito ahora sí Francisco gracias gracias Ángeles oye pues estamos sobre el tiempo pero espero ser breve a ver si lo logro un tema que me gustaría examinar contigo aunque más bien escucharte más es sobre un aspecto de la injusticia epistémica que tiene que ver con el exceso de credibilidad que fue un tema que mencionaste que me parece que es muy importante y creo que nuestro país hoy mismo es un tema urgentísimo ¿no? una cosa que me gusta mucho de tu ponencia es que es muy relevante para pensar en cuestiones que están pasando pues todo el tiempo aquí frente a nosotros ¿no? y creo que el exceso de credibilidad pues para muchas personas presupone un montón de vicios políticos ¿no? como paternalismo que mencionaste como lealtad entendida como pensamiento único como intolerancia es decir si no piensas como yo entonces estás mal ¿no? y creo que ese tipo de cosas a veces invitan a invocar conceptos que son también parte de esta como estructura de pensamiento que tenemos ¿no? al paternalismo oponemos la autonomía ¿no? a la este a la lealtad el disenso etcétera ¿no? y no sé hasta qué punto logramos revertir realmente estas estructuras de pensamiento hasta qué punto logramos realmente crear una diferencia ¿no? una diferencia real una diferencia que minimice justamente eso ¿no? y este bueno pienso en Foucault ¿no? con esta idea de Foucault que nos dice que el poder tiene una lógica propia que no la podemos combatir que la lógica el poder es impersonal que se acomoda sola etcétera ¿no? y digo la visión que me deja es como de mucho pesimismo como de una visión en la que podemos hacer muy poco ¿no? creo que un poco tú coincides con eso pero me gustaría escucharte un poco más lo que creo que uno podría intentar hacer es como cambiar profundamente el tipo de discurso que usamos el tipo de valores de virtudes políticas que creemos y tal vez para eso el tema que nos has propuesto sea de una ayuda pues yo creo que enorme ¿no? pero aquí lo dejo y bueno muchas gracias ha sido estupendo escucharte gracias justo esa es la idea ¿no? que estos temas sirvan pero mira desde mi perspectiva lo que hay que hacer por donde hay que empezar es por transformar las prácticas entonces la idea o sea en efecto yo creo que no es solo transformar los discursos sino transformar las prácticas y cuando hablo de prácticas hablo entre otras cosas de la manera en que nos relacionamos entre nosotros o sea en ese sentido sí soy materialista ¿no? y sí creo por ejemplo que en gran medida las relaciones de producción determinan las relaciones sociales o no sé si las determinan pero tienen una las marcan de manera muy importante ¿no? y eso marca el discurso y eso marca un montón de otras cosas entonces justo yo terminé el libro hace no tanto tiempo que va a salir muy pronto se expone que en abril en el que lo que digo es que parte de lo que tenemos o sea justamente esta manera de relacionarnos entre nosotros también está sostenida sobre una manera de pensar el modo de ser del mundo es decir en una ontología social y esa ontología es una ontología siempre binaria donde las cosas se parten en dos y además es un binarismo discreto o sea las cosas son de un modo o del otro pero no pueden ser de un modo y del otro porque en principio siempre pensamos que si son de un modo y del otro entonces hay una contradicción ¿no? y entonces por ejemplo los mayas y hay muchos estudios de esto pensaban que al contrario y también por ejemplo algunas Marx en algunos lugares lo que hace ver es que los opuestos al mismo tiempo se complementan y que en realidad los opuestos cada uno es ontológicamente completos pero que cuando se juntan hacen una unidad si empezamos a pensar de esta manera entonces en vez de ser binarios y pensar que o eres una cosa o eres otra cosa vamos a tener una ontología que yo yo le llamo una ontología relacional donde lo que va a ser primordial son las relaciones ¿no? y eso precisamente creo que lo que nos va a permitir es empezar a transformar nuestras prácticas y nuestras maneras de relacionarnos y que eso eso transformar nuestras relaciones es lo único que realmente va a acabar haciendo que todas estas otras cosas caigan por su propio peso ¿no? pero entonces parece muy fácil decirlo el punto es que no es que cómo nos relacionamos tú y yo ¿no? el punto es cómo se relaciona la sociedad en general y por eso lo que dice Azarete es importante porque parece que si pensamos solo en que vamos a transformar el modo como tú y yo nos relacionamos todo depende de una voluntad pero en realidad yo creo que de lo que depende es de una manera nueva de estructurarnos socialmente ¿no? y que es algo que se empieza de a poquito y que sí empieza desde pequeños grupos y que eso tiene que irse creciendo ¿no? entonces sí desde mi perspectiva la transformación no va a venir de un gran acto revolucionario sino de pequeñas transformaciones en nuestras prácticas cotidianas por ejemplo al interior de las universidades en los salones de clases justo cómo te relacionas con los alumnos Villoro me parece que en ese sentido Luis Villoro era un ejemplo magnífico porque Villoro siempre decía bueno ya de grande de muy grande que él era alguien que como profesor lo que quería siempre era aprender de sus alumnos ¿no? y justamente es esta idea de cómo los polos opuestos son complementarios o no son ¿no? si no se complementan no no van a poder ser completas o sea un buen profesor que no aprende los alumnos no desde mi perspectiva perdón pero no es un buen profesor ¿no? este entonces pero me parece que es otra manera de empezar a pensar acerca del mundo ¿no? y que se acaba permeando al modo propio de ser del mundo ¿no? si hay una ontología ahí realmente subyacente y que es una en fin es una larga historia complicada lean mi libro cuando salga así este pero yo creo que es por ahí por donde va muchas gracias muy bien muy interesante sí bueno muchas gracias creo que ya bueno hay otro comentario pero creo que ya estamos súper sobre el tiempo ¿no? no hay tiempo no hay tiempo ya nada más alguien que dice en febrero Conacyt hizo una publicación donde reconoce el saber de las parteras que sin un título universitario ellas han contribuido a la práctica de la medicina formal varios de los comentarios de los becarios eran muy lastimosos y despectivos hacia esos saberes sin darme cuenta y sin quererlo me terminé peleando y retirando del debate porque entré en conflicto conmigo mismo y hasta creí que mis argumentos eran muy malos y sin embargo yo sentía que no estaban bien este el problema de los saberes alternativos es un problemón porque justamente la preocupación que siempre hay es el relativismo pero en efecto yo creo que saberes como la partería o algunas formas de la herbolaria han contribuido grandemente al desarrollo del conocimiento de un montón de cosas Guillermo Nelson ¿qué tal? bueno pues agradecerle la excelente conferencia muy ilustrativa y además creo que tiene muchas aplicaciones o puede tener muchas derivaciones esta perspectiva una de ellas pues desde luego es para el caso de las relaciones entre los géneros pero hay muchísimas de clase de nacionalidad de geopolíticas de raza etcétera etcétera me parece muy interesante y bueno de alguna manera la respuesta que le has dado a Francisco me respondía un poco a mi pregunta porque tenía que ver de cierta manera con cómo estas estructuras tienen muchas veces que ser verticales cuando hay estas relaciones son verticales y que parten de la imposición de valores absolutos y que creo que coincido con que estarían determinados hasta cierto punto este digamos digo no también también soy con ciertos matices sí creo que hay una cierta determinación de la estructura económica mi pregunta sería si concleta ibas justamente a preguntar que una cuestión de qué tanto el relativismo no aportaría es decir la desarticulación el relativismo entendido como la desarticulación de valores absolutos porque creo que son ellos precisamente los que establecen lo alto y lo bajo este tipo de jerarquías y bueno finalmente agradecer también a nombre de todos los compañeros esta excelente charla agradecerle a Rocío la invitación que te ha hecho y que nos dio ocasión de escucharte y este finalmente también manifestar mi apoyo mi interés bueno claro de esta red de mujeres filósofas invitar no sé cómo esté estructurada todavía pero a lo mejor si las estudiantes también pueden participar yo creo que Rocío se encargará también de difundir esto y me parece una muy buena muy buena opción eso sería de mi parte muchas gracias sí este de todo lo que dijiste así es y solo una cosa el relativismo es que desde mi perspectiva hay que distinguir relativismo y pluralismo y yo creo que el pluralismo es lo que hay que hay que promover el pluralismo de todas las maneras posibles el relativismo el problema creo yo con el relativismo es que el relativismo es una forma del absolutismo al final porque el relativismo pretende que cada verdad es verdad o sea que cada una de las verdades es tan única como las demás mientras que el pluralismo lo que piensa es que lo que vas es haciendo es tejiendo perspectivas para acercarte a la mejor a la descripción más completa de algún hecho o fenómeno entonces si pensamos en esa distinción de esta manera creo que estamos completamente de acuerdo pero que yo le llamaría básicamente pluralismo y no relativismo porque el relativismo fácilmente cae en la pendiente resbalosa hacia lo otro pero bueno esta es una larga discusión que podríamos tener cuando sea y si a la red ojalá todas estudiantas maestras investigadoras todas las que hagan filosofía se unan nos va a dar muchísimo gusto en realidad esta red no es nuestra de quienes la trabajamos bueno sí es de todas las que la trabajamos o sea cualquiera que la trabaje este y recientemente tuvimos una reunión con Rocío justamente para para invitarla que nos ayude a difundir y hacer el trabajo en Zacatecas pronto vamos a tener nuestro primer un evento de nuestro primer aniversario y vamos a empezar a hablar acerca de las distintas redes que se están empezando a generar por todo el país que son o sea son partes de esta red pero que estamos teniendo digamos que capítulos ¿no? y sí ojalá que todas se sumen para nosotras es muy importante creemos de verdad que es muy importante recuperarnos como voces recuperarnos como filósofas hacernos visibles y todo el aparato que hemos ido generando que es una infraestructura tecnológica básicamente porque nos constituimos y vino la pandemia entonces todo eso está a la disposición de todas ustedes entonces por favor súmense una última manita pero yo creo que ya nos vamos yo también ya estoy pero Luisa ¿quiere decir algo? Sí una última pregunta les pedimos brevedad para cerrar ya adelante Luisa ¿ibas a preguntar? ah pues puso algo aquí en el chat pero no sé gracias por la cita Marta Olivia sí no pues no sé ah era un agradecimiento creo ¿verdad? sí Ángeles pues te agradecemos mucho aprovecho también para decir otro anuncio de la red de mujeres filósofas red mexicana de mujeres filósofas yo envío un correo a los correos que tengo de alumnas exalumnas colegas algunos otros que me dieron les pido también como les pedían ese correo si conocen quien no esté en ese grupo y quiera recibir información que me escriban al correo mismo donde les mande información como decía Ángeles pueden escribirle Ángeles pueden escribir directamente a la red ahí les había pasado la red las he invitado a que vean también la página de Facebook o sea hay mucha manera no es pueden dirigirse para cualquier duda tuvimos algunos problemas técnicos para conectarnos al seminario la comunidad de acá pero ya estamos consultando también y les haré llegar la respuesta me contestó hace rato Alejandra perfecto entonces bueno que inviten a todo mundo y quien quiera recibir que pida que lo agreguemos al directorio también por favor te agradecemos muchísimo Ángeles por la charla esperamos que no sea la última vez que estés en la unidad académica de filosofía quizás para presentar tu libro algún curso alguna otra cosa que podamos hacer cosas juntas a nombre soy profesora de la unidad pero a nombre de mis compañeros de mis colegas del director que es Nelson está aquí y de los alumnos alumnas exalumnas y la comunidad también creo que hay profesores no solo de otras universidades de México sino también de otras universidades fuera de México les agradecemos mucho su presencia también y esperemos seguirnos viendo por aquí en otras cosas gracias gracias a ti gracias a todas y todos por estar aquí muchas gracias 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 hasta luego gracias gracias